Perfecto, vámonos a las runas, las runas, presente con nosotros, te paso las llamadas, Jorge, para irnos con las runas, con la doctora Berta, si usted quiere hacer alguna pregunta de las runas, marquen aquí al 33 17 400 906, o si quiere preguntar algo acerca de su sueño, que se despertó, que soñó algo, algo raro, que no sabe qué significa, en fin, como sea el sueño, usted délo a conocer, aquí al 33 17 400 906, vamos a las llamadas. Claro que sí, Cintia Denis Rodríguez de aquí de Guadalajara, 9 de abril del 97, salud y amor doctora, ¿qué le dicen las runas? Bueno, Eiguas, Eiguas es una runa que te está indicando un movimiento, tienes que moverte, aquí lo más importante de todo es que hay una época de transición, quiere decir que hay situaciones en las cuales tú entras en un conflicto interno por el poder de decisión, decidete ante la situación que se te está dando. Están presentando. Imelda Plasencia aquí de Guadalajara, nos escucha en Radio Fórmula 13 de mayo del 69. Bueno, aquí te está diciendo una runa muy bonita que es Cano, Cano nos está indicando que viene un poder creativo dentro de ti, o sea, aquí vas a poder hacer lo que tú quieras, porque hay esplendor, así que fuera toda esa situación de que no puedo, porque sí lo puedes hacer, porque tienes el fuego dentro de ti para poder lograrlo. Erika Navarro del salto 20 de marzo del 84, en general doctora. En general, bueno, aquí tienes una runa muy bonita que es Ingus, quiere decir que todavía estás en el estado de búsqueda, búsqueda de la armonía, porque estás pasando por situaciones muy difíciles, porque aquí esta runa te está dando lo siguiente, termina ese tiempo, porque ya vas a poder resolver todos los asuntos pendientes que traías. Liz Bañuelos de Morelia, 26 de fuera del 81, Amur, y pregunta el cambio de casa o embarazo. Bueno, bueno, aquí fíjate que te salió esta runa feo, feo es una runa que te dice que hay mucho éxito en todo lo que emprendas y sobre todo vas a recibir un dinero por ahí que te va a tocar, porque quiere decir que por el esfuerzo que has tenido durante todo este tiempo, viene la recolección de los frutos. Ahí nos dices luego qué pasa y qué novedades tienes ante esta runa que es feo. María de Jesús Castro, doctora, le hace una pregunta, ¿me van a llegar los papeles que estoy esperando? Bueno, aquí te sale una runa muy importante que es la gus. Recuerda que tú tienes la fluidez, quítate de esas cosas porque tú tienes una intuición, no te dejes atrapar por las emociones negativas, sino al contrario. Di, me van a llegar, decreta, me van a llegar esos papeles que tanto necesito, ¿sí? Daniel, 16 de agosto del 80. Daniel, pues tienes esta runa que es agalaz, quiere decir que ahorita para atrás destruye todo, todo, eso ya pasó, no hay ningún problema, quiere decir que de aquí en adelante tienes que sacar todo eso, deja el pasado porque vienen eventos inesperados para ti. Muy bien, doctora Berta, su número es telefónico, ¿a dónde se pueden dirigir con usted para las consultas, las citas y las terapias alternativas? Al 36 13 73 21, estamos a sus órdenes en Pedro Loza, 748, esquina con Arista. Gracias, doctora Berta, que le vaya muy bien. Felicidades, mi muñeca. Gracias.